Bueno, nosotros estamos trabajando normalmente. La verdad que el equipo de turismo siempre está comprometido con su actividad y sabemos que el turista no entiende de ningún tipo de conflicto y no tiene por qué pagar las consecuencias. Así que siempre los chicos atendiendo. Acá todo normal, la atención normal, la parte administrativa también. Trabajando como todos los días. Bueno, los turistas que andan por esquelo, las consultas, se pueden hacer sin ningún problema dentro del horario que ustedes están trabajando. Dentro del horario hasta las 9 de la noche, desde las 7 de la mañana. Las oficinas están abiertas, también nuestras redes sociales, todos los canales de comunicación habilitados. Mariano, ¿muchos turistas en estos días? Sí, se nota movimiento por momentos, se nota movimiento. De a poco se está recuperando después de toda la situación que hemos tenido en el mes de enero. Y ahora trabajando con el ente mixto, con un programa, una pauta de comunicación en los medios de la costa para tratar de que febrero sea bueno. Así que bueno, reiteramos esto, trabajando normalmente todo el personal aquí en el área turista. Trabajando normalmente y bueno, agradecer a los chicos obviamente que hacen siempre su esfuerzo y por ahí dejan sus cuestiones personales de lado para hacer su trabajo.